13.275 se coloca tercera por detrás de las dos españolas, por lo tanto ya está un poquito por encima de ella porque la ejecución ha sido muy buena Jennifer Colino. Y esta es la turca Berfin Sudkow. No, se le dio atrás. ¡Gracias! Tiene condiciones la gimnasta turca, pero le falta un poquitín de manejo, de manejo de la pelota porque hemos visto en tres o cuatro ocasiones como le ha faltado un poquito de maña. A la hora de manejar, está más satisfecha la entrenadora ahora que cuando ha salido anteriormente con la cuerda, pero aún así una recogida que tiene justo delante, si lo hubiera hecho con las dos manos hubiera tenido más valor, imprecisiones en algunos lanzamientos, pero es una gimnasta con piernas largas, un físico muy adecuado para la gimnasia, desde luego. Los ejercicios con la pelota, como siempre, hay muchos más lentos que con otros aparatos que son mucho más vivos, que se prestan a más velocidad. Estaba antes la entrenadora eslovena reclamando, o hablando por lo menos con Elena García, que es el jurado superior, y ya es miembro del Comité Técnico de la Rítmica en la Federación Internacional de Gimnasia y está aquí como controladora. Es el mismo papel que hizo Julio Marcos en la gimnasia artística. 4.800 en la dificultad en la parte técnica, 6.800 en la artística, 7.600 en la ejecución. Ahora mismo se va a quinta plaza la gimnasta turca.